Un pequeño sector de los jubilados cobramos, pero otro, en la misma categoría o escalón de activos, los que han venido, los que han pasado por acá, no han cobrado todavía a esta altura, no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar, estamos averiguando. Pero nos falta que cobren un gran número de jubilados y de activos, nos falta que nos paguen 147 millones malversados por el gobierno de la provincia del Chubut, que fueron montos retenidos a los activos en el mes de mayo. Estamos con la dificultad de nuestros préstamos y tarjetas de crédito, que hicimos la gestión pertinente porque nosotros tenemos voluntad de pago, pero el gobierno, que es el dueño mayoritario del banco, tarda en pagarnos y entonces nosotros pagamos intereses punitorios y resarcitorios sobre nuestras deudas, que hace generar disminución de salario. Entonces, esta disminución de salario, el pago, el no pago de los aumentos, la tardanza y todo lo demás genera que nuestra capacidad de compra se vea disminuida. ¿Eso qué genera? Que nuestros comercios vendan cada vez menos, que los empleados de comercio ven peligrar su trabajo, que la cooperativa ve desequilibrio en sus finanzas porque nosotros no pagamos la luz, que Camusim no sé qué pasará, los impuestos del municipio. Es decir, se ha armado una bola tan grande que no sabemos cómo harán para desarmarla. En ese sentido, lo que decimos, continuamos con la toma pacífica en ceros, generando nuevas actividades y tratando de molestar lo menos posible a los ciudadanos y la mayor dificultad se la queremos generar al gobierno para que reaccione, que muestre un plan, algo, pero no podemos seguir en esta inercia. Rosita, una toma pacífica por tiempo indeterminado, ya se ha convertido en esto. El tiempo lo pone el gobierno. El gobierno cuando se decide a gobernar, nosotros nos vamos, pero tiene que decidirse a gobernar. Si no puede gobernar, tendrá que tomar otra opción. Pero alguien dijo yo quiero ser. En ese yo quiero ser debe tener un proyecto, un programa. Bueno, hoy al pueblo del Chubut no le sirve lo que piensan, porque es inactivo y nos genera muchas dificultades a los trabajadores, a los comerciantes, a los desocupados, a los chicos, a los adultos, a los mayores. Entonces, no sirve un gobierno que no gobierna, no sirve. Está en contra de la Constitución, es un gobierno desestabilizador. Entonces, le pedimos, por favor, una pronta reacción, pero pronta, no urgente. Ayer debería haber reaccionado para cambiar la situación porque Chubut se muere.